A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que encargaste en tu vientre valor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel que no vim A ti te dedico mis versos, mis hermes, victorias A ti mis respetos, señora, señora, señora A ti mi guerrera invencible, a ti luchador incansable A ti mi amiga constante de todas las horas Tu nombre es un nombre común como las margaritas Siempre mi boca, presencia constante, mi mente Y para no hacer tanto arde, esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gafiota, su nombre es mi madre A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que encargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que quedaste con uñas y dientes valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel que no vim A ti me dedico mis versos, mis hermes, mis hermes, victorias A ti mis respetos, señora, señora, señora Y para no hacer tanto arde, esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gafiota, su nombre es mi madre Y para no hacer tanto arde, esta mujer de quien hablo